En vísperas de celebrarse este domingo, el Día de las Madres, cientos de personas acudieron desde este viernes a diferentes tiendas de la capital para comprarles algún obsequio a sus progenitoras. Mientras que los comerciantes esperan aumentar sus ventas con respecto a los dos años anteriores cuando el país se encontraba bajo restricciones por la pandemia, Rosalina Lora realizó un recorrido y nos tiene más. Electrodomésticos, cristalería y artículos para el hogar se encuentran entre los más buscados en tiendas de la avenida Duarte, donde cientos de personas acudieron en busca de comprar los regalos para sus madres. Bueno, yo llevo cantinas, platos, unas cuantas cosas ahí, una greca y eso. Yo vine a comprar eso, me agrado a mi suegra y a mi mamá. No, vine hoy por eso mismo, porque no voy a pagar el domingo, porque tú supiste, se llega el domingo, pila de gente. La queja entre los compradores es la misma y es que aseguran los precios de los artículos están muy elevados. Antes nosotros comprábamos un plato en 25, ahora son 75 y 100 pesos, la cosa está cara, un plato por madre. Aunque algunos comerciantes reconocen que los precios registran incrementos, aseguran que las ventas han aumentado y prevén que superarán a los dos años anteriores, cuando había confinamiento por la pandemia. Porque todavía el costo de la transportación de los productos desde Oriente hacia América sigue sintiéndose bastante en el precio del flete. Esperamos que sí, pero la situación está difícil. La mercancía está demasiada cara, demasiada, demasiada. Es art triple que está todo, art triple. Mientras las áreas de electrodomésticos y artículos para el hogar lucían repletas de clientes, otras como el de ropas y calzados de damas permanecían vacías. Los dueños de tiendas han ampliado sus horarios y esperan que este fin de semana incremente de manera significativa el flujo de compradores. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Inéspre realizó este viernes en los terrenos del antiguo aeropuerto de Herrera. El acto de clausura de la feria Inéspre está de madre, que la institución realizó en distintas provincias del país para llevar alimentos a bajo costo a la población más vulnerable. El director de la entidad, Iván Hernández, llamó a las madres dominicanas a aprovechar este viernes y sábado para comprar productos a bajos precios en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En el acto de clausura, la feria estuvieron pues presentes el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, el alcalde de Santo Domingo Oeste y otras autoridades. Tres hombres fueron apresados este viernes por agentes policiales en el sector Cristo Rey de esta capital tras ocuparle 504 tarjetas del programa Súperate, las cuales pretendían clonar con nombres de beneficiarios para estafar a personas de escasos recursos que reciben asistencia del Estado. La policía identificó a los detenidos como Jorge de la Cruz, Bernardo Bonilla Pérez y Darían Manuel Pichardo, a quienes se les daba seguimiento mediante labores de inteligencia. Los precios de los combustibles volvieron a ser congelados a partir de la medianoche, informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. En tanto, la gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos el galón, la regular costará 274 pesos con 60 centavos, el óptimo pues 241 pesos con 10 centavos. El GLP continúa comercializándose a 147 pesos con 60 centavos. El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 10 provincias bajo alerta amarilla y 4 en alerta verde por posibles inundaciones repentinas, debido a que la inestabilidad generada por una vaguada se estará asociando a la humedad que aporte el viento del este sureste. En alerta amarilla se encuentran Ato Mayor, La Vega, Santiago, Monseñor Noel, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez y Duarte, en especial el Bajo Lluna. Mientras que en verde están el Gran Santo Domingo, Santiago Rodríguez, Samaná y San Juan. Pregunta de Twitter. Ante la propagación de la viruela del mono, ¿considera usted que el gobierno deberá comprar vacunas para prevenir la enfermedad? Vámonos con sus comentarios. Reyes Ramos dice, muy buenas noches, compres. Muy buenas noches. Es muy importante tener esa vacuna, ya que, aunque sea muy mínima, no podemos salir corriendo si llega la enfermedad. Mejor prevenir antes que lamentar. Francisco Javier Leonardo dice, claro que sí, este gobierno siempre ha sido proactivo para comprar vacunas, como lo hizo con la del COVID-19. Esperemos que los ciudadanos se la pongan para evitar esta terrible enfermedad. Héctor Oleaga se une al tema opinando. Definitivamente, nuestro gobierno debería estar en las gestiones para proveernos de las vacunas contra la viruela del mono. No, no debemos permitir que llegue la enfermedad. La mejor medicina es la preventiva. Vacunas contra la viruela del simio, ya, dice él. Mientras que Yuli Santana Hernández, pienso, es importante la prevención y seguir las recomendaciones. El Mister Comunicación, buenas noches, en sintonía desde San José de Ocoa. Pienso que se debe esperar porque si no hay casos de esos en el país, no hay que precipitarse para que no pase con la vacuna del COVID-19 que están pasando después de invertir tantos millones. Ulises Miguel Cornelio, saludos desde Monteplata, saludos. Pienso que si hay vacunas para la prevención de esa enfermedad, es propicio que se compren de ser así, porque es mejor prevenir que tener que lamentar. De los controles, ¿me dicen si hay tiempo? No tenemos más tiempo. Hay más comentarios. En solo minutos, cada segundo cuenta cuando se trata de atender una emergencia. ¿Cuáles obstáculos enfrenta el 911 para llegar a responder con celeridad? Al regreso les decimos en la segunda parte de la serie 911 en emergencia. Además, un herido durante una noche de asaltos armados en el Café de Herrera. Tenemos las imágenes. Tenemos las imágenes. Tenemos las imágenes.